Oye, te has despertado y hay muy buen humor, ¿eh? ¿Sí? ¿Te lo quieres pasar muy bien hoy? ¿Y a mí? Estoy reventada Estoy cansada Estoy cansada, estamos pronto, nos tenemos que andar pronto, tenemos que irnos pronto Acabando el vídeo de que tendría que salir hoy, pero no lo sé, por el wifi Me acosté a las dos y media Estoy muy, muy reventada Un sueño Llevo unos días durmiéndome súper tarde y levantándome súper pronto Y no sé cuánto Y el cuerpo te lo dice ¿Qué? Enos más que mía, no me da mal las noches No Aunque sí, ya, hoy es semana y noche, ya Nada, pues hoy es un madrugón, pero mañana Si podemos despertar, no más tenemos que irnos a Marta, pero vale ¡Qué bonito! Tenemos sueño, tenemos de todo, ¿verdad? Es Elsa Pero bueno Mira, ¿quién hay ahí al fondo? Marti Buenos días Buenos días ¿Te lo haces tan guapa hoy? Sí Tu princesa, tan preciosa Buenos días Buenos días Oh, Hannah Buenos días, Pepe ¿Qué tal? Buenas Buenas días, Leticia ¿Qué? ¿Cómo estás tan guapa hoy? ¿Ya te lleva los molletes? No ¿Por qué no enfoca? Tengo un mollete y una napolita A ver si ya no me habéis dejado nada para ahora yo desayunar Sí, mira, mira lo que hay, tienes sobaos ahí de todo Sobaos es lo que me gustaría a mí estar ahora mismo Y lo tarde que nos acostamos Va pues eso, del rollito Claro, como el papi ¿Veis vestidos igual? Lleváis una camisita muy parecida Pero así sin querer Que locuro La ha vestido ella y luego me estaba diciendo yo Y digo, ostras ¿Qué? Dile hola ¡Hola! Dile tres Voy a desayunar Haz lo que me ha dejado esta gente para desayunar No sé si al final me ha echado zumo en Jonathan o no Y creo que me voy a hacer una tostadita de pan La voy a meter aquí Y... riquísimos Es un osito, eh Es un osito Me encanta Nos vamos en microbu a... Frigiliana Frigiliana No te gusta Frigiliana Somos un destino que unificando la costa y el interior Es bastante importante, ¿no? Tanto aquí como en la parte exterior Donde vamos a las ferias nacionales e internacionales Vamos a intentar que paséis un día agradable ¡Hola! ¡Olé! Espérate, como sabrán que no tenéis el micro Que lo sepáis Que las niñas salen ¿El micro se ha desechufado? Y tú sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta! ¡Bienvenido a Perriana! ¡El de Perriana! ¡El de Perriana! ¡El de Perriana! Rafael, Rafael Es alcalde del ayuntamiento de Perriana A ver el pechito ya Se ha hecho una foto Muy majo el alcalde, ¿verdad? Sí, 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 es súper campechano Y muy simpático Muy simpático, bastante Ha hecho una sorpresa a Gaby Pero eso ya le corresponde a alguien Muy sentimental, ¿verdad? Muy bonito Supongo que ya en su canal Contará más El alcalde nos está traiendo estos regalitos Mira Martino Toma Lo dejaron los reyes aquí en Navidad Para vosotros Lo que yo quería, chaval Muchas gracias Muchas gracias Estoy emocionado Y a esa de ahí abajo la quiero más Marti Te voy a dar unas palizas al 4 en raya Además estáis todos invitados Gracias Bueno, cochopletillas, hemos venido al pueblo de Periana A dar una sorpresa a Gaby Que lo veréis en su canal Porque creo que les corresponde a ellos subirlos Explicar su historia Y por qué esta sorpresa tan bonita Y tan emotiva Que hemos salido llorando todos Ha sido muy bonita Muy, muy bonita Y nada Estamos aquí En Periana Donde hay una cooperativa de aceites Aquí en Periana Y vamos a hacer como una cata De aceite de oliva Que ya sabéis que es el oro líquido El mundo es mío Este es olivo milenario ¿Qué tal el aceitito? Está súper, súper rico Es que se nota esa esencia que se deja ahí Bueno, cochopletillas, estamos aquí dentro de la fábrica Donde pues hacen el aceite de oliva Madre mía, huele aceite de oliva aquí Entonces, nosotros podemos hacer tres tipos de aceite a la vez para adelante Y no se mezclan uno con el otro Porque si veis Cuando salen de las máquinas Hay muchas troberías ¡Wow! Son enormes, ¿eh? ¿Y te lo tienes todo? Mira Nos ha regalado Paco El aceite El mineral Que es que estaba riquísimo, ¿verdad? Antes que lo hemos probado Increíble La referencia A ver si se va a romper Mejor el que es Ah, yo pensaba que te llevaras uno como este, ¿no? No, este a lo mejor para mí y ya está Y el otro para mis abuelos Bueno, dentro de un rato nos van a poner con la radio Bueno, me gusta decirle lo que la queda y tal Y es como tú, me sube Pues en la radio, no sé Nunca he sido la radio Me hace ilusión Lo mismo si Si pongo una voz guay Lo mismo me contratan para algo De hecho De hecho Lo pensaba desde el mismo momento que ha sido radio Mientras que no te vean Me encanta, Pepe, que me sigas el juego, tío Mientras que no te vean Te contratan la voz Eso es lo bueno de la radio No hace falta ser guapo A ver lo que nos cuentan ¡Madre mía! El domingo para la gran quedada De todos los suscriptores De esta familia Que son Happy O'Hanna El mundo en mis manos Y Clarice Con miles de seguidores Cada canal de YouTube Así que os esperamos a todos el domingo En el Balcón de Europa A las 11 Bueno pues No se sabe La verdad No se sabe Ellos están emocionados Y muy ilusionados De que También el pueblo de Nerja Pues se vuelque con ellos Hola ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días Habláis con un montón de youtubers Es raro que se hablas para una radio en directo No poder editarlo tú Y es súper raro Otra radio, chicos Mira, ya por nosotros es normal Ya, eh, la cosa Ya, pues, bravo Totalmente Bueno pues ya hemos llegado a A Frigiliana Yo siempre me confundo cuando lo digo Uy, Mía Bueno, Martina estaba dormidita Martín Así que la pobrecita está destrozada Y Mía estaba dormidita La han cambiado el pañal Y como Con los cambios de pañal Llora Como se ha pasado Martina Hasta que un día deje de llorar ¿A qué eres una máquina? Calmando a la... Mira, ya la ha calmado Calmando a Mía Mamá tiene el botón ¿Qué dices? Te tienes el botón para calmar a Mía Sí Que me huele Es que me huele Me huele Me huele Lo tengo claro Así lo llamo a tu tío Es un pueblo muy bonito Y a mí me encanta Que todo sea como blanquito Que todo sea pueblo Sí, todo tenga sintonía ¿Sabes? Que no destaque O sea, porque es que claro Aquí le pones un edificio moderno Y no pega Nada, pero nada además Pierde su encanto Totalmente No se puede visitar No se puede visitar No se puede visitar ¿Verdad? No se puede visitar No se puede visitar No se puede visitar No se puede visitar Luego era Las compras Pablo Episode Pizza La La creating El Horror Te Sal Ba ¡Suscríbete al canal! 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 bueno pues estamos aquí en la tetería bueno pues eso es una zona muy tranquila para venir con la pareja para ir con amigos si aparte de que aparte de venderte es porque es una tetería pues o cachimbas y tal hacen batidos hacen batidos, hacen pues merienda tipo crepes y también sirve copas y eso para cuando vienes con los amigos aparte de que luego arriba también hay salas privadas como os he enseñado antes y también hay televisiones para poner fútbol y tal que eso se llena porque eso me gusta y luego tiene pues el patio este que está genial que hemos visto en semanas antes está petén yo venía para que lo probaras pero no pasa nada es que no, no bebo nada de alcohol tío ya pero es que no, si yo alcohol no lo bebo pero gracias si, ya mira que Martina os quiere decir algo mira el cokeest hay un cokey y mif maple y el coke bueno no no no, eso es el coke y para el coke sea el coke ¿no? de toda la tarde ahí charrando y pasando un ratito entretenido y ahora vamos a ir a cenar es que se dimontió un sitio de comida y nos metemos en otro, es que vamos con los horarios de las comidas súper retrasados, comemos a las 4, merendamos a las 8, vamos a cenar a las 10, vamos a venir y comer un poquito, vamos a conocer el sitio y nos vamos a dormir yo creo que es este, pero no tengo ni hambre bueno Cuchupletillas, estaba aquí en el hall del hotel con Mia y estaba subiendo el vídeo que veréis hoy porque no lo he podido subir antes y en el hall del hotel es a donde mejor wifi hay así que me he tenido que quedar aquí un ratito y Martina y Jonathan ya se han subido a la habitación al final nos hemos ido del restaurante sin cenar ni nada porque Martina estaba súper cansada estábamos muy agotados porque pensar que nos hemos levantado a las 8 de la mañana y es que ahora mismo son las 10 de la noche y para Martina es mucho ajetreo así que nos hemos ido sin cenar, como habéis visto comemos muchísimo nos están cebando, nos están llevando todo el rato que si a picar aquí, que si a tomar algo a tres y que si ahora me tienda aquí que si ahora come aquí, así que la verdad es que voy a explotar no tenía ganas de comer absolutamente nada y Mia se ha quedado conmigo aquí mientras que editaba está ahí mi ordenador porque le estaba dando pecho digo, mientras que espero a que se suba el vídeo pues la voy dando al pecho voy haciendo post para Instagram y esas cosas y contestando mails así que nada, aquí nos encontramos pues nada cochefletillos que estamos hiper mega cansados nos vamos a ir a descansar ya porque tenemos que coger fuerza para mañana un itinerario un poquito largo sí, bastante guay porque a mí sí que me gusta ir a ver las cuevas tienen pinta de ser bastante interesantes y a mí eso sí me mola sí que es verdad que si es alguna cueva así estrechita y eso me da como... así que nada más nos vamos a despedir con este retoñito uy, aquí se ha olvidado de hacer un arañadecito mire, esa ya sí que ha caído no, como Martín que fingía no, no, es un arañazo este que se ha quedado dormido ah, vale, se ha quedado apoyado este lado sí, se ha quedado una marca mira como la tiene agarradita porque encima a mí ya no se suelará ni a la cara gracias